Música Entramos en la serie de vida victoriosa Al final de esta serie debiéramos ya estar afuera Con la luz de Cristo Con Cristo afuera, allí cenando Él dijo que nos va a preparar el banquete Pero a veces Jesús cocina más bueno Aleluya Aleluya Yo me hiciera callar Eso es otra cosa ¿Sabes qué? Primero de Corintios 2.10 dice Pero Dios nos la reveló a nosotros Gracias Señor por esa revelación Esa revelación Los ángeles tienen unas misiones especiales Pero esa revelación no es para los ángeles Esto es que está sola porque si acaso está dormiendo Esta revelación es para ti El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu Cuando Pablo habla del hombre natural no solamente habla de los no creyentes Pero esto sí es importante Él no está hablando solamente de los no creyentes Sino de cualquier persona que únicamente vive bajo sus cinco sentidos Y eso incluye gente dentro de la iglesia también Los que viven a nivel natural no van a percibir las cosas de Dios Y como resultado no van a recibir la herencia de victoria que incluye provisión Que incluye sanidad Que incluye paz Que incluye gozo Que incluye la energía Y mucho más Porque si sigo mencionando Lo terminamos Y después de abrir los ojos Por la revelación del evangelio Jesús sigue diciendo Para que se Lo primero es la revelación ¿Verdad que sí? Lo segundo Es para que se convierta la gente Utilizándolo a usted como y a mí como instrumentos de él Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios Amado, la verdadera conversión Es el resultado de una revelación Amén Nuestra redención de las tinieblas y de las ataduras De las enfermedades De las acusaciones Y de la escasez del reino de Satanás Depende de la revelación de estas cosas Al espíritu del ser humano Es por eso que tantos hermanos Siguen viviendo atados Siguen enfermos Siguen en pobreza Ellos han entendido el evangelio Con su mente Han aprendido la buena doctrina Han cambiado su comportamiento Su forma de ser Y aún de vez en cuando Pueden sentir la presencia de Dios Pero siguen viviendo vidas frustradas Mentalmente entienden mucho Tienen conocimiento Pueden ser inteligentes Pueden tener sabiduría humana Pueden conocerse la Biblia Desde la primera página A la última página Pero saben que Espiritualmente Sus ojos están ciegos Son personas ciegas Son personas Que no tienen La revelación Y el entendimiento Son gente Que no vive La vida victoriosa En los cuales Sigue diciendo el Señor En 2 Corintios 4.4 El Dios de este siglo Se dio el entendimiento De los incrédulos Para que no les replantezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo Y Pablo No solamente Habla de los incrédulos Del mundo Sino también De los incrédulos Entre los que están En la iglesia Muchos Lo voy a decir Como Dios lo dijo Muchos de nosotros Seguimos con los ojos Cegados A la revelación Que Cristo nos quiere dar Somos salvos ¿Qué dije? Somos salvos Pero confiamos más En los cinco sentidos Que en la palabra de Dios Jesús continúa diciendo Estamos terminando ya Para que reciban En Hechos 26.18 Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón De mis cargos Amado Nuestra reconciliación Con Dios Es tal vez La revelación Más importante En la vida Lo voy a repetir Nuestra reconciliación Con Dios Porque fuimos A través de Cristo Fuimos ¿Qué? Reconciliados Con Dios Él trajo El Evangelio De la reconciliación ¿Cierto o falso? Lo dije ahorita ¿Qué dijo ahorita? Éramos enemigos Apartados de Dios Pero a través de Cristo Él estableció Ese puente Para con nosotros Y nuestro Padre Celestial Y como resultado De esa falta De entendimiento Muchos siguen viviendo Bajo condenación La conciencia Del pecado Diga conmigo Pecado Esa palabra Esa debe ser La palabra más fea Que existe en el mundo Diga conmigo Pecado 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 Qué feo La conciencia Del pecado Ha robado A mucho Le ha robado Mucho A los hermanos De su herencia En Cristo La conciencia Del pecado Es lo que impide Que muchos Puedan vivir La vida victoriosa Y voy suave Pero esto ya Estamos acabando Una verdadera Revelación De la reconciliación De Dios Transforma vidas Cuando Dios llega Hay un cambio Punto Punto Tiene que haber Un cambio O sea uno dice Que dice Que aceptó A Cristo No puede estar allí En la barra de la esquina Dando un mal testimonio Tiene que haber Un cambio Cuando Cristo llega Hay cambio Cuando Dios Impata Hay cambio Cuando Cristo Llega a un funeral El muerto Se levanta En Cristo Dios Amén Aleluya Hay vida Hay gozo Hay gozo Si Cristo está en ti No debes tener La cara 45 ¿Sabes qué? Dicen los estudiosos Que es más difícil Poner una careta Que sonreír Eso es arruga Tienes que mover más Óculo Amados Entonces el proceso De recibir nuestra herencia El proceso de recibir Nuestra vida victoriosa De la que habla Hecho 26 y 28 Que incluye lo que es La vida abundante Y sanidad Comienza con la revelación Que destapa nuestra redención En Cristo A través de nuestra reconciliación Con Dios Y finalmente la restauración De nuestra herencia Porque no solamente Dejamos de ser Enemigos de Dios Sino que en ese momento Pasamos a ser Hijos de Dios Por heredar A través del sacrificio Que Cristo hizo Que lo había perdido Adán Por el pecado Allá En el jardín De Deemí Amén 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 Re-desalvación, re-desalvación Yo quiero subir al monte de Sioa Contigo habitar por la eternidad Tú eres el camino que llevaste al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, rey de pena Rey de salvación, re-desalvación Marcas en la historia con tu salvación Quitando el pecado que no se pago Y abres el camino que llegas al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, re-de pena Rey de salvación, re-desalvación Rey de justicia, re-de pena Rey de salvación, re-desalvación Rey de salvación, re-desalvación Desaflece tu reino En nuestras vidas Estaflece tu reino En nuestras vidas Hacienda tu reino Hacienda tu reino En nuestras corazones Y abres el pecado que llegas al Padre Y abres el camino que llegas al Padre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Y abres el camino que llegas al Padre Hacienda tu reino Udraσε tu kombinación, re-desalvación Y abres el camino que llegas al Padre Y abres el camino que llegas al Padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!